Hacer un relevamiento general de todos los animales vivos por dicose físico. Es, digamos, una especie de censo que busca como que poner al día toda la información que el SNIC tiene generada desde el 2006 a la fecha. Lo que se pretende con esto es actualizar, digamos, toda esa información. ¿Es obligatorio por parte del productor? Es obligatorio, exactamente como dice el nombre. Tienen plazo hasta el 30 de junio. Lo pueden hacer con operadores habilitados o productores o personas que aunque no sean operadores habilitados tengan un bastón y tengan acceso al sistema, es decir, usuario y contraseña en el portal del SNIC para poder enviar la información que se envía en vía electrónica. ¿En caso de no hacerlo? Bueno, se les va a pedir esta documentación seguramente con la declaración jurada de dicose. No sé cuál será el sistema, digamos, de castigo, pero es obligatorio. Este sistema, la implementación de este sistema, ayuda a actualizar información, ¿no? Es decir, a nivel nuestro lo que buscamos es, digamos, regularizar la información de dicose con lo del SNIC. Sobre todo teniendo en cuenta que mucha gente desde que comenzó este sistema nunca ha dado de baja las muertes, por ejemplo, de los animales. Desde el punto de vista del productor intentamos que lo vean como una forma de ordenarse ellos mismos, de poner a punto todos los números de la empresa y a partir de ahora, ya que sea más fácil todas las entradas y salidas, digamos, de animales a cada dicose. ¿Una retira hasta cuándo el plazo? El plazo es hasta el 30 de junio. Hay una sugerencia según el último dígito de cada dicose para que los productores tengan un mes, digamos, para hacer este control y este envío de información. Los meses son sugeridos, como les decía. Las personas que quieran hacerlo antes, mejor. La idea es evitar que todo el mundo deje para el último día. Los dicoses terminados en 1, 2 y 3 tenían marzo, como me he sugerido, para hacer el control, los que terminan en 4 y 5 en abril, los que terminan en 6 y 7 en mayo y los que terminan en 8 y 9 en junio. El que quiera hacerlo antes, ningún inconveniente. Y el que no haya podido, sobre todo los de marzo, que fue cuando empezó, tampoco va a haber problema en que lo hagan ahora, antes de junio. Gracias.